Soy el ingeniero Víctor Saldaña, presidente de la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios y acabamos de inaugurar el VI Congreso Internacional de Profesionales Inmobiliarios COIPRI 2022 que se está desarrollando hoy 8 y mañana 9 de septiembre y que reúne a todos los profesionales inmobiliarios del sector en el Perú. Tenemos conferencistas de Perú y también internacionales que van a desarrollar temas de mucho interés, economía, tecnología, el tema también de formación profesional que indudablemente necesitamos luego de haber estado de alguna manera encerrados con la pandemia, necesitamos como que reimpulsarnos, como que volver a tomar contacto con el conocimiento, con la actualidad profesional y eso es lo que ofrece y ese es el mensaje de este COIPRI 2022 que esperamos que el día de mañana permita tener un grupo de profesionales mucho más preparados y con la mejor disposición de poder atender a todos los que se acercan al sector inmobiliario, ya sea para vender una propiedad, ya sea para comprar un inmueble, siempre busquen la asesoría de un profesional inmobiliario registrado en el Ministerio de Vivienda porque eso será sinónimo de éxito en una de las decisiones más importantes que toma una persona, que toma una familia, que toma una empresa como la que es vender o comprar un inmueble.